Las protestas de los agricultores han complicado un día más el tráfico en muchas de las principales carreteras españolas. Uno de los principales bloqueos ha estado desde ayer en Girona, cerca de la frontera con Francia. Los agricultores ya se han levantado, pero en la AP7 siguen los cortes al tráfico. Marta Martín. Sí, los agricultores han decidido levantar el bloqueo de la AP7, también de la Nacional 2, esta tarde. Pero, aunque aquí no hay tractores, hay mucho trabajo de limpieza por hacer. Y es que los manifestantes han dejado aquí barricadas ardiendo, también han colocado árboles en la vía. Así que ahora, a esta hora, están los bomberos, los operarios de carreteras retirando todos estos elementos de la vía. En cambio, por la carretera Nacional 2, sí que ya se puede circular por los dos sentidos. Los agricultores han levantado este bloqueo después de conseguir una reunión con un alto cargo del Ministerio de Agricultura la semana que viene en Barcelona y de que la Generalitat se haya comprometido a suavizar las restricciones de agua por sequía en sus explotaciones. Pero avisan que si no se cumplen con los acuerdos, volverán a la calle el próximo día 28. Los ánimos se han calentado en Aranda de Duero. Este bloqueo en la A1, que no estaba autorizado, se ha saldado con un detenido. Tensión también en Cartagena. La protesta, que tampoco tenía permisos, ha rodeado la Asamblea de Murcia y varios agricultores han llegado a zarandear el coche en el que iba el presidente Fernando López Miras, que no ha podido salir del edificio. Uno de sus principales focos de las protestas ha sido Andalucía y especialmente Sevilla. Han cortado carreteras provocando grandes atascos. Miles de agricultores han vuelto a unir sus voces de protesta contra la política agraria europea. Las importaciones se utilizan para bajar nuestros precios de origen y para sustituir nuestros productos, porque no podemos competir. Los costes laborales, sociales, medioambientales, en esos países no existen. Nuestra comida es bien bueno. Y así han sonado las protestas contra estas importaciones de tomate marroquí en el puerto de Motril. Nos estaban reclamando a las organizaciones agrarias que saliéramos a la calle, ya estamos aquí. Porque el principal problema que tenemos en estos agrarios ahora mismo es Europa. Decenas de agricultores han llegado a Salamanca para repetir la imagen de Motril, en el punto de mirar los productos. De Sudamérica, de Sudáfrica, sobre todo de Marruecos. Que han tirado al suelo como protesta hacia la Unión Europea. Sin sus tractores, en una marcha a pie, centenares de agricultores han cortado la A4. Y en la misma carretera, pero ya en la provincia de Toledo, han seguido los cortes.